Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos al semillero de investigación temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. Como todos sabemos, el día de hoy vamos a ocuparnos nuevamente del tema de la intencionalidad del que ya nos habíamos estado ocupando una primera sesión pasada. Bueno, en realidad hoy no sé muy bien cómo comenzar. La vez pasada yo les dije que me parecía o que el aspecto que quería destacar de este concepto de intencionalidad es en el fondo como la unidad entre mente y mundo de la que da cuenta el propio concepto de intencionalidad. Y debo decir que no he salido de ese asunto porque se menciona muchísimas veces, aparece muchas veces mencionado allí. Te voy a silenciar, Luis Carlos, para que no haya ruido extra. Pero también porque he estado pensando en el otro curso en el que estamos trabajando el tema de las ciencias cognitivas. Hemos estado discutiendo mucho la interacción que hay intrínsecamente en la cognición entre estados y procesos mentales y estructuras medioambientales que hacen parte de esos procesos mentales. Y eso se conoce como, digamos, la tesis de la mente extendida. Y esa tesis de la mente extendida, en una cierta lectura, puede tener muchísimo que ver con lo que en fenomenología conocemos como ser en el mundo. Y que Galater y Zahavi, digamos, mencionan varias veces aquí. Y bueno, yo quería destacar tal vez una primera idea para comenzar. Y es que hay, digamos que frente a las perspectivas reduccionistas que menciona Zahavi al comienzo de su capítulo, frente a esta discusión que hay entre el problema fácil y el problema difícil, que en realidad es siempre un problema difícil porque no hay tampoco problemas fáciles. Pero frente a esta tentación, digamos, como de reducir el problema difícil, es decir, el carácter fenomenal de nuestra experiencia del mundo a estructuras de procesamiento, digamos, más básicas que se encontrarían basadas en últimas en la fisiología del cerebro o en un aspecto físico, frente a la idea de reducir lo mental o lo psicológico al mundo físico-material, que ello implica, pues la fenomenología, digamos que insiste más bien, por un lado, en la complementariedad de ambas perspectivas, en el hecho de que el carácter fenomenal del mundo no puede ser separado de las estructuras, de las experiencias conscientes de ninguna manera, sino que deben ser estudiadas de manera complementaria y muestra está el propio concepto de intencionalidad que tiene estas dos direcciones o estas dos decisiones que se pueden hacer entre el pensamiento y lo pensado, entre el cogito y el cogitatum, entre el acto mental y el objeto entendido, no sé si se puede decir así en español, o el objeto intencional como tal, entre noesis y noema, como dice Husserl, hay ahí una relación absolutamente interna y una relación intrínseca que no puede ser separada y esa misma relación es la relación de la que da cuenta el ser en el mundo. Ser en el mundo que no es simplemente ser en un mundo físico-material compartido con otros, sino que es también ser en un mundo que involucra también mundos ideales, mundos abstractos, mundos matemáticos, mundos, digamos, imaginados, es decir, el conjunto de la realidad de la que trata el ser en el mundo es muy amplia y en el fondo lo que busca una investigación trascendental de carácter fenomenológico es referirse a todo ser en el mundo posible en todo mundo posible, es decir, el carácter de posibilidades como lo que busca precisamente el conocimiento trascendental que pretende alcanzar la fenomenología. Entonces, bueno, yo quería destacar mostrar esta unidad o esta íntima relación del problema difícil de la conciencia, el carácter fenomenal y experiencial del mundo con el problema, entre comillas, fácil, que no es fácil en absoluto, mostrar esa unidad, pero también mostrar que hay una relación interna entre la conciencia, entre los actos de conciencia y aquello de lo cual esos actos son actos, es decir, entre cogito y cogito átom, entre acto mental y objeto intencional, y hay una unidad indisoluble. Esta unidad indisoluble, me parece, puede tener que ver o puede relacionarse con la unidad que están buscando los científicos cognitivistas entre el medio ambiente y los actos y procesos mentales. Es decir, ellos buscan intentar explicar cómo las estructuras medioambientales hacen parte constitutiva, y esa es la palabra que utilizan, parte constitutiva de nuestros actos mentales. Y me parece claro, digamos, que el concepto de intencionalidad, de entrada, ya insiste en el carácter constitutivo de esa relación. La relación entre pensamiento y lo pensado es constitutiva. No es algo, es decir, lo pensado no es una mera imagen mediadora, una representación mediadora de un mundo del cual sería copia o algo por el estilo, sino que es pensamiento de ese mundo. Uno está entregado al mundo y el mundo es constitutivamente o está constitutivamente integrado a la conciencia, no hay una separación aquí sujeto-objeto. Entonces, esto que buscan, digamos que aquí coincide profundamente la fenomenología con las nuevas ciencias cognitivas, en la medida en que ambas buscan cuestionar el cartesianismo, cuestionar la visión representacionalista del mundo, y más bien insistir en el carácter en el carácter, en el carácter, en el carácter, en la relación integral que hay entre pensamiento y lo pensado, entre sujeto y objeto, entre mente y mundo, mente y medio ambiente, que es finalmente todo lo que hemos querido insistir en este año, en este semillero, la relación íntima y estrecha entre mente, cuerpo, cuerpo y mundo, o cuerpo y medio ambiente. Entonces, bueno, no sé si logré encontrar las palabras suficientes para decir algo, o para decir esta idea, pero bueno, creo que es finalmente lo que más me ha llamado la atención, lo que me parece que merece la pena ser destacado sobre otras cosas en este capítulo. ¿Quién quiere continuar? Bueno, yo aprovecho para, sí, este, bueno, no sé si va en el mismo orden de ideas, yo creería que sí, pero bueno, creemos que sí. Ya el profesor lo decía, sobre la intencionalidad, ¿no?, que estábamos arrojados, agotados en el mundo, sobre las cosas, o sea, no se miran, sino que se está mirando, se está dando, ¿no?, pero no solo las cosas del mundo, sino, dice el autor, y a mí esto me parece muy importante, también los sentimientos, lo que es el dolor, la alegría, también son cosas que están en el mundo. O sea, si yo amo, siento amor por alguien o odio, eso amado o odiado es algo que está en el mundo, algo que me despierta de ese mundo y eso, mi conciencia está arrojada hacia ello, ¿no? Esa es la idea que, bueno, es la tesis que va a tomar Sartre en cuanto a la intencionalidad, y, bueno, el autor creo que lo menciona también, y la conciencia es totalmente intencional, no tiene ningún objeto, o sea, no hay nada dentro de la conciencia como lo podría ser, no sé, o sea, la conciencia es conciencia del mundo. Pero, más adelante, hay una pregunta también, si puede haber objetos no intencionales, o sea, si todo es totalmente intencional como lo plantea Sartre, o si no, o si hay algo que no sea no intencional, o sea, si hay algo que la conciencia no intencione o te da, entonces, eso se esboza en este libro, o sea, se plantea la discusión, cómo se da esa relación intencional del individuo con la conciencia y con lo que intenciona, o sea, esa relación mente y mundo, y, bueno, yo quería decir eso. Muchísimas gracias. Arturo, y te estabas refiriendo a algún capítulo en especial que puedas decirnos, como para, yo estaba intentando... Sí, sí, qué pena, no. Este, estaba hablando del intencionalismo. Ah, del capítulo. Y un poquito antes creo que era de... sí, antes del intencionalismo está... El carácter, digamos, positivo, no sé cómo lo tradujeron. The positive account, dice aquí. Esa parte, la teoría positivista, la teoría positivista, bueno, así es la traducción, y que comienza hablando sobre las investigaciones lógicas sobre la intencionalidad. Perfecto, listo, te haces, Arturo. Era para saber de qué... No, no, al contrario, al mismo tiempo olvidé mencionarlo, qué pena. Sí, bueno, yo tampoco lo mencioné ahora que lo pienso, claro que la idea que dije está en todos lados. ¿Quién quiere seguir? Vamos, qué timidez, Dios mío. Oscar. Vamos a ver, a intentar acomodar algunas ideas. Es que es como muy difícil dar la propia percepción sin tener en cuenta lo que van diciendo ustedes. De Arturo, pues, es muy significativo. Pues voy a decir dos cosas inicialmente. Primero, pues, seguir en la línea de Arturo de pensar si existen o si hay una intencionalidad, digamos, no referida a nada en especial, a un objeto o algo, al mundo. Porque esto tiene mucha relación con lo que deben de pronto plantear la vez pasada sobre la conciencia pre-reflexiva, autoconciencia pre-reflexiva. O sea, yo no sé si estoy equivocado, pero a mí me parece como que en el fondo la intencionalidad es otro nombre para la autoconciencia pre-reflexiva. No sé si son lo mismo, si haya, digamos, algunas diferencias, pero me parece que tiene mucho sentido en ese ámbito propio que Devin de pronto señalaba la vez pasada. Simplemente lo quiero dejar así, pues, como en el aire, porque tampoco tengo muchos elementos para puntualizar esto. Lo otro que quería, pues, de entrada también comentar es que parece muy significativo el hecho de que la intencionalidad, o de que el libro nos muestre que la intencionalidad no solamente se debe entender como la direccionalidad de la conciencia sobre algo, sino también como la apertura a aquello diferente. Dice, capacidad de ir más allá de sí mismo, apertura a aquello que es otra cosa diferente del sujeto. Esto me parece que tiene una íntima relación con la misma hermenéutica. Encuentro, pues, un vínculo suficiente, sobre todo en verdad y método, cuando, digamos que Gadamer se refiere al tema de emprender una lectura, o cuando se escucha a alguien, dice, lo que se exige es simplemente estar abierto a la opinión del otro o a la del texto. Me parece que ese sentido de la intencionalidad, tal como lo propone en ese doble aspecto, que no simplemente es la direccionalidad de la conciencia sobre algo, sino también la apertura. Me parece que es un elemento que está muy visible dentro de lo que es la fenomenología, la hermenéutica, perdón, en este sentido que Gadamer lo toma en verdad y meta. Por ahora, profe, creo que esos son los comentarios. Muchísimas gracias, muy interesante, Óscar. ¿Quién quiere continuar? Muy buenos días, profe, compañeros. Luis Fernando, bienvenido. Hace rato no estabas por acá. Y no, yo creo que estaba un poquito más tímido cuando lo estaba escuchando, yo creo que la conferencia cerca que se tuvo anteriormente, entonces está un poquito ausente porque es un tema demasiado complejo y cuando están en los temas de investigación un problema de conexión, no has dicho, no había podido ni siquiera intervenir en ninguna veces, pues por la dinámica del asunto, pero pues bueno. Bienvenido otra vez. No, pues, digamos, el asunto de la conciencia obviamente es un soporte para la misma conciencia, ¿sí? Es un soporte también para atender el mundo de diferentes aspectos, digamos, para producirla, digamos, cuando se habla del amor, ¿cómo soy consciente que soy consciente? ¿Sí? ¿Cómo soy consciente que el mundo es consciente también? Y a veces creo que tomamos el mundo como si tuviera también una conciencia, es decir, asumo mi expectativa de arrojarme el mundo como si el mundo también tuviera una conciencia propia y es ahí donde yo encuentro, digamos, una problemática cuando se habla de dicho fenómeno, como si fuera un lineamiento de la conciencia que a mí me asume soportarlo para entenderlo. Entonces, tratar de entender la conciencia es tratar de entenderme a mí no desde esa perspectiva, sino casi en particularizarla como si el mundo tuviera otra conciencia y ahí encuentro el problema, es decir, no puedo amar sin una conciencia que soporte, digamos, dicha duda, no puedo actuar, no puedo hacer una acción como si fuera un extremo del otro, como si fuera productiva y pues como, digamos, como lo hemos visto con Sahabi, que no es conciencia simplemente de sí lo que se asume que es inmediata o es fabricada o es avasayuda, sino que también tiene unas restricciones y la restricción es la misma conciencia. Entonces, no sé si me supe hacer entender. No entendí, perdón, sí, ya, tengo el micrófono abierto, no entendí muy bien cuando dices no puedo amar sin una conciencia que soporte esa duda, fue lo que dijiste, te referías a, digamos, no solamente al hecho de que yo amo, sino que amo a alguien, un amado, digamos, que sería, desde el punto de vista fenomenológico, desde el análisis de la intencionalidad, ese sería mi objeto intencional, pero tú dices, además, yo presupongo que el amado es una conciencia, si te entiendas por ahí, ese lado, digamos. Es un precioso. Ya, pero en el, eso en el caso, digamos, de, por ejemplo, del amor, digamos, de yo amo a alguien, pero también piensas que eso se presenta en otros fenómenos intencionales, no sé, percibir la mesa o algo así, en qué sentido, en qué sentido uno atribuye a la mesa o a la botella que percibe una conciencia. Creo que se establece de la necesidad de entenderla, ¿no? Pues obviamente, como un objeto inacabado, creo que las mujeres buscas una conciencia para que nos represente de forma verbal el fenómeno, creo que también se podría representar así, no sé. Ya, yo tengo mis dudas, o no sé hasta dónde puede uno ir con esto, pero por otro lado, sí me parece que lo que estás diciendo puede tener que ver con el tema de la intersubjetividad y en ese sentido hay un aspecto que de pronto no se menciona aquí suficientemente, es que la intencionalidad es frecuentemente cointencionalidad, es cointencional, es ser compartida con otros frecuentemente. Entonces, este es el elemento, pero bueno, ya estoy hablando. Esa es como lo da para que el compañero Edilson pesiga. Sí, gracias, ¿no? Yo también como que empecé a comentar y no podía todavía. Bueno, Edilson, adelante. Edilson, ¿se fue? No, no, es que tengo un problemita aquí con el computador. Yo le doy turno a alguien mientras lo termino de organizar. Tranquilo, organízate. Un momentico. Organízate. ¿Quién más quiere continuar? Respecto a lo que decía Óscar ahorita, yo tengo aquí como dos expresiones, dos proposiciones que son toda conciencia es conciencia de algo. No sé quién dijo eso, pero es un lema fenomenológico, pues muy potente. Porque como dice Sartre, si no hay conciencia, no puede haber conciencia de nada. Si hay conciencia de nada, sería una no conciencia. Siempre que hay conciencia es porque hay conciencia de algo. Y dice Heidegger que toda conciencia es también autoconciencia. O sea, que siempre que hay conciencia, en esa conciencia, yo soy consciente de que estoy teniendo una conciencia o una experiencia de algo. Entonces, trayendo esto de los dos modos de ser ontológicos de la conciencia, que es ser pre-reflexiva o reflexiva, en el sentido de la reflexibilidad, siempre que estoy en una intención o en un modo reflexivo, pues se entiende bastante cómo uno está dirigido hacia algo. En primera instancia está dirigido hacia sí mismo. Uno siempre es conciencia de esa autoconciencia. Uno siempre está dirigido a uno mismo. cómo expresar eso. Eso es como difícil. Uno siempre está siendo consciente de que uno es uno, de que uno está experienciando algo. Pero eso está bien. Y en lo reflexivo cuando estoy reflexionando sobre algo, pues estoy dirigido sobre el objeto de lo cual está haciendo la reflexión. Pero en lo reflexivo, digamos que entonces uno también está siendo consciente de sí mismo. Uno siempre es consciente de sí mismo. pero entonces cómo está dirigido uno a los objetos en la pre-recepticibilidad. Me genera como 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 tratar de comprender eso. Me parece o sea, se entiende en la sensación se entiende porque por ejemplo con lo del carro, o sea, cuando está manejando el carro y está en una actitud pre-reflexiva, pues uno está está dirigido a los objetos, está dirigido al carro, a la carretera, a los objetos que están en la carretera, está dirigido a todo eso pero de una manera no reflexiva y no pre-reflexiva. Pero está dirigido a ellos. Uno constantemente está haciendo acciones sobre los objetos y tomando decisiones de una manera pre-reflexiva. Incluso uno si va pensando en algo reflexivamente, si uno va pensando por ejemplo en el trabajo y para el trabajo y maneando el carro y voy pensando en una reunión que tengo, los objetivos que voy a hacer y todo esto, tengo los dos modos de conciencia al unísono, una conciencia reflexiva que está dirigida a algo que lo está reflexionando de qué va a hacer, qué va a decir, cómo va a proceder y tiene una conciencia pre-reflexiva que está encargada digámoslo así de manejar el carro y de llegar al lugar que voy a llegar. entonces, cómo podría uno describir esa dirección hacia los objetos de una conciencia no reflexiva, pre-reflexiva. Entonces, me parece como bastante inquietante esa parte. incluso estuvo tratando en los textos de los dos capítulos en este y en el anterior de conciencia y autoconciencia como de ubicar algo que orientara un poco ese temita, pero no lo encontré. todavía me queda como la intención de estar pendiente de encontrar alguna orientación ahí. cómo la conciencia pre-reflexiva se dirige a los objetos de los cuales está siendo conciencia hasta ahí propio. Ya, perdón, sí, es el mismo tema que había surgido antes de esa conexión entre estos dos capítulos, entre el capítulo de la pre-reflexividad y este otro. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, yo, bueno, entonces de pronto yo arranco haciendo como algún comentario un poco sobre este mismo tema de Edwin que yo creo que aparece también en el comentario de Óscar sobre todo. Óscar decía que tan 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 ya, Óscar decía que de alguna manera la intencionalidad podría ser algo así como otro nombre para la conciencia pre-reflexiva decía Óscar literalmente y bueno, yo diría no sólo para la conciencia pre-reflexiva también para la conciencia reflexiva es decir, la intencionalidad finalmente es la estructura de la conciencia en general tanto pre-reflexiva como reflexiva y en ese sentido la unidad de noesis y noema la unidad de acto de conciencia y de objeto intencional o de bueno, cualidad y materia se debe encontrar también en la conciencia tanto pre-reflexiva como conciencia reflexiva solamente que por supuesto se encuentra de manera diferente y aquí hay un aspecto que me parece importante y es la dinámica que hay entre conciencia pre-reflexiva y conciencia reflexiva hay un mutuo ir y venir de lo pre-reflexivo a lo reflexivo y un volver de lo reflexivo a lo pre-reflexivo es decir en el ejemplo del carro que aparece en ese capítulo de la pre-reflexividad cuando simplemente estamos manejando yo no hago juicios explícitos sobre cómo mover el volante hacia la derecha o hacia la izquierda sobre qué ruta tomar para llegar a la casa sino que simplemente conduzco y llego y este saber hacer digamos ya incorporado por decirlo así en el que yo me desenvuelvo con conocimiento en esa tarea es completamente pre-reflexivo anterior a la reflexión yo solamente llego a reflexionar explícitamente cuando por ejemplo la calle del camino que yo tomo habitualmente a casa está cerrada y entonces se hace explícito que no puedo tomar ese camino y entonces tengo que reflexionar explícitamente sobre cuál es el mejor camino para tomar con el fin de llegar a casa rápidamente ante la contingencia de la calle cerrada que acaba de presentarse entonces esto muestra cómo de alguna manera la reflexividad o la conciencia reflexiva tiene un carácter derivado frente o más bien de se deriva de la conciencia pre-reflexiva lo reflexivo se deriva de lo pre-reflexivo que sirve de base y frecuentemente vuelve a ello una vez que yo encuentro el camino ya simplemente digamos olvido explícitamente todas las preguntas explícitas que me hice para determinar el mejor camino para llegar a casa y entonces vuelvo a operar digamos de manera práctica de una forma pre-reflexiva entonces bueno creo que eso explica un poquito esta relación entre ese capítulo y este otro de intencionalidad bueno de pronto más adelante puedo decir algo más sobre ello creo que Edison quería decir antes algo no sé si ya ok si muchas gracias es que como yo también he tenido como la inquietud con relación a la conciencia yo creo que de pronto la conciencia pueda ser un sinónimo de reflexión como que digamos como que lo que lo que hacemos cuando tomamos conciencia es que sabemos que estamos reflexionando algo en la medida en que en que pensamos lo pensado como se decía ahorita Noema y Noesis digamos que la conciencia es en acto digámoslo así que no es estática o pasiva sino que la conciencia está en acto entonces por eso yo pensaba que pronto era similar o sinónimo de conciencia el propio acto de estar reflexionando y miraba una en ese texto de Husser se llama el artículo en la menología de la enciclopedia británica él tiene como un pasaje en el que en el que a mí me da como entender eso que yo digo y es cito que son unas líneas el vivir psíquico mismo solo se hace patente en la reflexión a través de ella aprehendemos en vez de las cosas sagen en vez de las cosas puras y simples en vez de los valores los fines los útiles puros y simples las vivencias subjetivas correspondientes en las cuales llegan a ser para nosotros conscientes en las cuales en un sentido amplísimo se nos aparecen entonces con esa cita a mí me daba como digamos a entender que la conciencia tiene mucho que ver en este caso con la vivencia que aparece que aquí Husser la pone como la vivencia es un fenómeno que aparece no es el único si la vivencia no es el único no se puede decir que solo sea la vivencia un fenómeno sino que la vivencia hace parte de los múltiples fenómenos humanos pero que al pensar esa vivencia al reflexionarla tomamos conciencia entonces para mí está como muy ligado yo no sé si está mal decirlo así pero como que al hacer reflexión hacemos conciencia ahora el problema sería la pregunta es el problemita de lo pre-reflexivo porque entonces habría que hablar de pre-conciencia entonces entonces ahí casi me sigo con el problema de la definición acercarse uno con más la definición sobre la conciencia me estoy acercando de pronto más como a tal vez la conciencia es es reflexividad bueno yo creo que el pasaje que citas es muy bueno y es es interesante digamos que hayas mencionado el tema de la reflexión aquí bueno yo tomé la palabra así nomás un poco para responder a ti directamente pero sí efectivamente la conciencia parecería estar relacionada o estar relacionada con el tema de la reflexión sin embargo no estoy de acuerdo con tu interpretación cuando sugieres lo pongo en términos duros digamos más fuertes cuando sugieres que sólo la reflexión es conciencia digamos que sólo saber que sé algo es un acto consciente porque justamente lo que quiere afirmar el capítulo de la pre-reflexividad es que aunque yo no sepa que que sé algo aunque no haya ese acto reflexivo yo estoy entregado al mundo actuando en él es decir el tema de la intencionalidad este estar entregado al mundo es en primera instancia completamente pre-reflexivo lo que hay en primer lugar si uno toma el vocabulario o el lenguaje de ese artículo fenomenología de la enciclopedia británica que es una excelente introducción a la fenomenología difícil pero una buena introducción un buen resumen si uno toma ese capítulo lo que está escribiendo allí es la actitud natural ingenua inicialmente yo estoy simplemente dirigido al mundo en una actitud natural y para salir de esa actitud natural en donde yo estoy por ejemplo manejando un carro para salir de esa actitud natural y no solamente darme cuenta de que hay carros árboles y motos y calor frío etcétera todo lo que uno puede digamos experimentar para salir de esa actitud natural y adoptar una actitud fenomenológica yo debo reflexionar lo que está diciendo ahí es que para darme cuenta de los dos componentes fundamentales de la intencionalidad que son el componente no ético y el componente no hemático es decir el acto de conciencia y aquello que es consciente en dicho acto yo debo justamente adoptar una actitud reflexiva que es la única que me permite darme cuenta de eso entonces la actitud fenomenológica es una actitud digamos distinta de la actitud natural ingenua en la que nos encontramos frente al mundo y por eso digamos que la reflexión aparece caracterizada como el camino por medio del cual yo me apropio reflexivamente de la estructura de la intencionalidad que entonces reflexivamente descubro tiene dos componentes el componente del acto de pensamiento y el componente del objeto intencional de dicho acto intencional pero eso no quiere decir que antes de este acto reflexivo por medio del cual me doy cuenta de esa estructura no haya estado arrojado al mundo entregado al mundo en un mundo en el que vivo cotidianamente y en el que experimento y me encuentro con los otros de una manera determinada entonces cuando hace un rato yo afirmaba que la conciencia reflexiva es derivada de la conciencia pre reflexiva me estaba refiriendo a eso para ponerlo en términos del artículo en la enciclopedia británica la actitud fenomenológica reflexiva que intenta adoptar Husserl en ese artículo para justamente describir esta estructura intencional de la conciencia la actitud fenomenológica es derivada de la actitud natural ingenua frente al mundo o sea lo que está primero es la actitud natural ingenua y frente a esa actitud natural ingenua en la que yo ya estoy en el mundo intencionalmente dirigido a ese mundo frente a eso yo realizo una reflexión y entonces caigo en cuenta de la o puedo ver mis mis vivencias intencionales puedo ver las vivencias intencionales en cuanto fenómenos dirá él es decir ya no veo el vaso que percibo directamente y que y que utilizo cuando tomo agua por ejemplo sino que veo que percibo el vaso y al ver que percibo el vaso entonces puedo describir por un lado la percepción y por otro lado el vaso en cuanto contenido intencional pero este acto reflexivo es derivado de un encontrarse antes en el mundo y de pronto a mí me parece que es bueno recordar acá a mí me gusta mucho la definición una de las definiciones de intencionalidad que da Heidegger en sus cursos tempranos a mí me gusta mucho porque refleja un poco el sentido de esto y es que en la actitud natural ingenua digamos antes de toda reflexión cuando cuando yo veo la botella que está allá no es la botella la que está allá sino que soy yo el que está allá cuando yo veo la puerta allá no es la puerta la que está allá y yo aquí sino que soy yo quien está allá es decir yo estoy entregado intencionalmente inmerso en un mundo en un mundo relacionándome de una manera determinada con ese mundo y establezco o he establecido ya siempre una relación intencional con las cosas de ese mundo y esa primaria esa relación intencional primaria a esa relación intencional primaria le llamamos reflexividad simplemente entonces por ahí veo yo la cosa voy a leer la pregunta que hizo Luis Fernando dice Luis Fernando entonces si no puedo descubrirlo se asume el fenómeno como algo apartado del mundo no te entiendo qué pena Luis Fernando podrías explicarnos es decir profe compañero si yo si un fenómeno no puedo describirlo no puedo digamos entenderlo como tal entonces ese fenómeno es apartado del mundo se convierte en un ente externo no sé Dano pero es que Dano es un ejemplo cuando yo no puedo describir algo bueno de pronto porque no es una palabra algo nuevo si no digamos obviamente que el lenguaje está implícito ahí en la descripción digamos un fenómeno nuevo que no lo entiendo de ninguna manera ni de dónde salió ni cómo se asume ni cómo describirlo si ese fenómeno cuando sucede así si es que sucede entonces se toma como si fuera un ente apartado del mundo pues no sé se me ocurre responderte con un ejemplo que yo usaba en Chaz cuando te he explicado estas cosas era no sé imaginémonos que que alguien fue a Marte y encontró y encontró en Marte que que es completamente desconocido en la tierra y lo trae en una maleta lo tiene guardado en la maleta y nos dice como lo que tengo aquí en esta maleta viene de Marte y nadie jamás lo ha visto en la tierra y voy a mostrarles qué es eso entonces lo saca y por muy desconocido que sea en el peor de los casos yo me referiré a ello diciendo algo así como esa cosa extraña que trajo fulano de tal de Marte es decir este objeto no está jamás fuera del mundo sino que yo ya he establecido una relación con él determinada y en el peor de los casos aparece como algo extraño para lo que no tenemos ni siquiera palabras por ejemplo pero ya hay una una relación intencional con ello digamos es decir por muy extraño que sea entra dentro del conjunto de de anticipaciones de sentido con las que yo me o que forman parte de mi relación inmediata con el mundo Luis Fernando entonces entonces profe se puede decir entonces que cualquier elemento obviamente que llegue a nuestra conciencia por desconocido que sea obviamente vamos a tener una relación con él por el mismo sentido de ser consciente claro 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 exacto es que uno no es consciente en general sino es consciente de algo esa es la definición de intencionalidad y ese algo siempre es siempre tiene un carácter fenomenal como digamos lo dice este libro en esos términos ese algo tiene un carácter fenomenal es decir tiene un significado significa algo y en el peor de los casos significa cosa incomprensible y ese significado de incomprensible es ya un significado en el peor de los casos entonces digamos que no si no toda conciencia de desconciencia de algo implica que todo aquello que percibo se me da inmediatamente en un sentido por eso en el capítulo de la percepción decíamos que cuando yo escucho un ruido por ejemplo yo no escucho un puro ruido yo escucho la voz de alguien yo escucho una moto yo escucho un estruendo un relámpago pero siempre capto las cosas capto el ruido como significado significa algo así sea que fue eso no entendí que fue eso así sea un ruido desconocido aparece en cuanto desconocido aparece algo en cuanto algo significa de entrada algo y ese carácter fenomenal experiencial que tiene ese algo se me da inmediatamente se me da inmediatamente tal vez cuando cuando esto no coincide con las expectativas de sentido que yo tengo entonces realizo además una reflexión y digo uy que pasó que fue eso si no no suelo esperar que haya estruendos y suena un estruendo terrible yo lo primero que hago es que pasó porque no espero que ocurra esto si arturo hay un ejemplo muy bueno y no sé si ustedes recuerden cuando se firman los acuerdos de paz pues en la ceremonia está timochenco el líder pues de la de esta organización y pasa un avión pues normal un avión nosotros lo escuchamos a diario no pasa nada pero él se asusta él se asusta muchísimo porque claro su experiencia anterior su experiencia de vida pre reflexiva pues estar en el monte estar siempre en alerta porque en cualquier momento lo pueden volver a bombardear entonces yo creo que es un ejemplo muy bueno porque nos pasa como nuestras experiencias pasadas están siempre en relación con el mundo y con lo que estamos con el acontecimiento y también quería mencionar ahorita que hablaban con respecto a la a la conciencia reflexiva y es que el peligro de de darle mayor importancia o darle un sobrepeso a la a la reflexividad es que nos estaríamos devolviendo a posturas cartesianas o sea pienso luego existo o sea pero no o sea realmente hay una experiencia hay una vivencia hay un mundo y a partir de ese mundo es que aparece se la la se reflexiona sobre algo entonces este era lo que quería si yo quisiera Oscar dale tu primero porfa gracias no puedo pues como dejar de pasar de pensar un poco en lo que dice el compañero y justamente porque al inicio del parágrafo 31 de serie tiempo aparece una cita que me impactó mucho porque es una de las tesis que de pronto estaba mirando hace días y es que Heidegger dice que el comprender es siempre comprender afectivamente templado entonces cuando el compañero pone el ejemplo por ejemplo de Timochenko y el avión que pasa obviamente hay unos estados de ánimo que se muestran se hacen evidentes salen a la luz para otras personas digamos que los estados de ánimo que refiere el texto son por ejemplo la ansiedad la depresión el aburrimiento la nostalgia la curiosidad el nerviosismo en este caso entonces me parece pues como que muy significativo este ejemplo que pone el compañero para mirar como ese comprender justamente que aparece relacionado en ser y tiempo en efecto aquí también se nos se nos muestra como como un comprender afectivo que es algo que he venido mirando y trabajando hace días el otro comentario que yo quería hacer es también tiene que ver con una anécdota creo que parte del regreso al mundo de la vida tiene que ver justamente con ese contar anécdotas un compañero de trabajo que él era muy juicioso entonces cuando uno iba y le hacía una pregunta o lo quería desconcentrar pues él le respondía a uno lo que fuera muy corta muy corto muy contundente la respuesta e inmediatamente le decía a uno bueno déjeme trabajar que voy a seguir en piloto automático o sea como que ese saber pero reflexivo estaba ya tan tan dado o no sé no encuentro como las expresiones adecuadas para referirme a esto pero era un saber que está tan automatizado que justamente lo llamaba así me voy a poner en el modo piloto automático para hacer pues alusión a esa forma de saber práctico que no necesitaba pues justamente una reflexividad en el comentario yo quería como como si el propio Andrés nos viene dando como la respuesta a esto de la reflexibilidad de la clase pasada y uno le sigue como dando vueltas yo creo que cuando cuando el propio menciona el sentido y esta relación que hay entre lo preterintencional o lo pre reflexivo y lo reflexivo son mutuos hay una dialéctica una dinámica permanente entre ellos construyendo sentido entonces cuando uno está en lo pre reflexivo uno se percibe a sí mismo tiene conciencia de sí mismo pero también de los objetos uno los está percibiendo los está incluso en el sentido Oscar también habla de las emociones y uno uno percibe las emociones es reflexivamente consciente de ellas hay un ejemplo en el texto que habla del cansancio visual sobre todo en esta época de pandemia con tanta pantalla que eso uno le tiene sentido a eso y que en determinado momento uno no llega a reflexionarlo pero es consciente de que eso está pasando incluso eso que uno está percibiendo o sintiendo que tiene esa emoción eso lo va intencionando a uno hacia ciertas cosas hacia concibir eso entonces yo creo que es muy importante ahí el sentido el sentido lo que se está percibiendo porque cuando el sentido no corresponde es donde entra la reflexión como decía el profesor Andrés si yo voy conduciendo el carro y la calle está cerrada en vivo me llama reflexión si yo observo algo extraño como el objeto de Marte eso no encaja en mi sentido en mi percibir inmediatamente me llama a reflexionar me saca de ese estado pre-reflexivo pero entonces en el estado pre-reflexivo estoy dándole permanentemente sentido al mundo y a a mí mismo incluso con Levinas cuando yo estoy en el sentido pre-reflexivo y observo al otro el otro para mí ya debería tener un sentido de responsabilidad que es un sentido pre-reflexivo ¿cierto? incluso por aquí hay un texto que habla del sentido en la página 190 que es de no sé cómo decirlo Galen Strossen dice como dice Galen Strossen el significado es siempre una cuestión de algo que significa algo para algo en este sentido nada significa nada en un mundo sin experiencia no hay significado posible y por lo tanto tampoco posible intención ni posible intencionalidad en un planeta sin experiencia no existe ninguna entidad que signifique nada en este universo no existe ninguna entidad que sea sobre algo no hay evaluabilidad semántica no hay verdad ni falsedad nada posee ninguna de estas propiedades hasta que empieza la experiencia hay un sentido claro y fundamental según el cual el significado y por lo tanto la intencionalidad existe solo en el momento consciente o sea que en la página también 172 dice la conciencia es la principal fuente de significado y en la página 78 dice no se es simplemente consciente de un objeto siempre se es consciente de un objeto de una forma particular o sea que la conciencia siempre está dándole sentido a lo que estamos percibiendo o que estamos digamos en términos más generales estamos experienciando la experiencia es la que le da el sentido e incluso hablaba de la verdad de la falsedad es la experiencia de esa relación del sujeto y del objeto sin separarlos esa relación sujeto objeto es una relación de sentido de significado permanente y es lo que nos convoca permanentemente a estar en ese cambio entre la reflexibilidad y la reflexibilidad buscándole sentido a las cosas buscándole que las cosas signifiquen algo para nosotros ¿cierto? porque el sentido como decía este texto no existe en el mundo simplemente hasta que llega la experiencia y le da un sentido a las cosas entonces yo creo que ahí encontramos como una posible síntesis de esa relación gracias al sentido gracias Edwin muy interesante Denise adelante gracias profesor bueno realmente mi comentario tiene que ver un poco más de la relación respecto a la relación que tiene este texto con el lenguaje no sé pero siempre que lo leo como que me hace falta que se detenga un poco más en el lenguaje o en la lingüisticidad como creo que dice Gadamer a veces lo menciona simplemente por ahí pero como que lo deja pasar de lado a veces no le da la importancia necesaria y creo yo que cuando hablamos de intencionalidad estamos hablando de un aspecto propiamente lingüístico de nuestra existencia del mundo ahorita cuando Luis Fernando decía por ejemplo que si era posible tener algunos actos o experimentar algunos actos abstractos yo me preguntaba si en realidad para nosotros los humanos la abstracción es posible sabiendo que somos seres lingüísticos todo el tiempo y recordaba una anécdota una vez en un país extranjero estaba comiéndome una fruta y alguien me llama y yo le digo me estoy comiendo una fruta que se llama cupo azul y esa persona me decía ah que sabe yo no sabía decirle a que sabía porque no sabía como decírselo es cierto porque era un sabor completamente nuevo pero lo que hace nuestra capacidad de lenguaje es precisamente hacer relaciones o asociaciones a partir de nuestra experiencia cierto a partir de esa conciencia reflexiva es decir lo que yo hice pues se parece a o es similar a cierto o encontrar palabras en mi propio discurso que pudiera darle sentido a mi experiencia de comerme una fruta y de un sabor del que yo no tenía experiencia y por lo tanto no tenía palabras para describir o explicar esa experiencia cierto entonces también ahí el lenguaje se plantea como una creación propia del sentido entonces no sé por qué siempre me hace falta pues también es mi primera lectura del libro mi primer acercamiento del libro siempre me hace falta que haya una reflexión propia sobre el lenguaje cierto sobre esa capacidad que nos permite o crear palabras nuevas o crear conceptos nuevos o hacer relacionamientos lingüísticos que nos permite como tal la intencionalidad o hablar como tal de conciencia era eso básicamente gracias de inicio coincido con esa falta de énfasis en el tema del lenguaje aunque está parcialmente ausente uno lo puede sacar pero parcialmente ausente no completamente ausente o frecuentemente ausente pero pero hay elementos que sirven ahí como para completar el asunto adelante Sara que querías decir y luego Ania muchas gracias profe buenos días a todos pues a ver era como que intento conectar pues las intervenciones me ha parecido muy interesante la discusión desde que entré pues hace poco pero es porque se me ocurren diferentes cosas primero respecto a esto pues que enfatizó a Oscar y que otro compañero quien era ah bueno Arturo que mencionó la experiencia pues de de esto de los de paz también recordaba esa parte del texto Camino Oscar en el que Heidegger habla justamente de ese sentido que se le da a los sonidos y que hace que no sean simplemente un ruido pues por fuera de un contexto pensaba en que ese sentido lo atraviesa todo ya también hablaba al respecto y bueno y se me ocurrió hoy estamos muy anecdóticos pero es porque con todo esto que escuchaba pensaba en algo que me ha llamado mucho la atención y que creo pues que tiene que ver con lo que hicimos en este momento estoy pues como realizando unas encuestas a unas personas tienen que ver como en general con el área de la salud pero me llama la atención puntualmente el que dentro de las preguntas hay unas orientadas a contar por la corrupción de salud que consideran personas que forma parte de esa salud y en particular lo que me llama la atención es que varias de las personas que tienen un nivel educativo de pregrado o incluso postgrado frente a la cuestión que es poder trabajar responden como de salud porque yo considero que se relaciona con esto porque bueno entendemos pues esa mentalidad como Sara discúlpame no sé si le pasó a todo el mundo pero yo no alcancé a entender la pregunta de la encuesta sobre salud de la que estás hablando entonces no sabemos lo que vas a decir enseguida porque no entendimos de qué se trataba la pregunta podrías repetir ah bueno la pregunta era simplemente respecto a qué consideran las personas forma parte del concepto de salud cierto o si hay varias opciones y dentro de ellas alguna de ellas cabe en esa definición de salud entonces la primera es poder estudiar y trabajar o sea qué sentir y sigue un listado cierto estudiar y trabajar pero qué hablar en particular de eso que bueno otras como ser consigo mismo sentirse bien sus demás y frente a eso las personas responden mativamente pero esta en particular algunas personas responden que no o sea que poder estudiar y trabajar no tiene que ver con la salud a mí me llama la atención es porque bueno de algún modo ahí está la conocida como salud mental esta oportunidad de realizarse a nivel profesional lo de lo de bueno avanzar digamos en un proceso de formación está ligado primero pues como a los intereses que uno tiene cierto y a esos temas hacia los que se acerca por por necesidad por lo que sea y y poder trabajar pues posibilidad de llevar a la no solamente lo saber sino también las funciones digamoslo así de o sea funciones no de de desempeñarse a nivel social entonces creo que esto tiene relación con la intencionalidad es porque nos muestra como algunas personas y bueno y también con el lenguaje precisamente como mencionaba de porque circunscriben algunas actividades a un campo muy limitado digamoslo así según lo que el lenguaje permite y evaluamos la realidad desde una perspectiva mucho más amplia y que involucra esa relación de nosotros con el mundo que todo el tiempo está en juego ¿cierto? eso de andar en tiempo automático pues por ejemplo lo que trae es que siempre estamos llevando a cabo algo nunca estamos haciendo nada o nunca estamos con esa intencionalidad suspendida es lo que quiero decir pero me llama la atención por eso porque como alguien puede pensar que el poder estudiar y trabajar no tiene que ver con la si nosotros casi que somos o nos vemos a partir de lo que hacemos y a partir de la mirada que que filtra de alguna manera o que sí que es que es un un para comprender el mundo bueno me permitió tenía otros comentarios pero pero de pronto no sé me extiendo mucho y quizá enredé las con este pero eso como conectar un poco esas intervenciones que parecieron interesantes y en general sobre el texto es que que confirma esto que estaba diciendo que nosotros no somos nada ni podemos hacer nada al margen de una comprensión particular del presente de lo que estamos viviendo y obviamente pues del pasado como decía siempre en contexto pero también del futuro creo que ya lo había mencionado en otro momento la importancia de las proyecciones que tenemos de eso para lo cual o por lo cual hacemos lo que en el presente estamos haciendo y creo que eso también está ahí dentro de el concepto de intencionalidad muchas gracias Sara adelante Anir buenos días buenos días compañeros bueno entré un poquito tarde pero he tratado de ir recogiendo algunas ideas y de algunas de las intervenciones me llamaba un poco la atención sobre todo el aspecto heideggeriano que uno le puede dar a la concepción de conciencia ya que nosotros bajo el término de conciencia a veces entendemos normalmente lo que o referimos a lo que sería como tal una voz interior y en este caso como lo colocaba ahí o sea está orientado un poco más a lo que sería la bondad o la maldad de nuestras acciones pero pero en el caso de Heidegger él orienta o le da un sentido o lo interpreta como una estructura en este caso ontológica o existenciaria que es lo que me llama la atención respecto al tema de la conciencia porque es aquí donde se expresa la conciencia como una como una modalidad que pone al descubierto nuestro ser en el mundo es decir que la la conciencia y esto hago esa relación con el ejemplo que colocaba el profesor Arturo y el comentario que colocó ahora va a tener una sección moral ya que desde una función negativa no reprueba y nos declara en este caso culpable sería digamos como esa interpretación fenoménica que se puede dar del ejemplo del profesor Arturo y que para Heidegger el tema de la conciencia no tiene que ver con ninguna acción concreta como tal que no manda ni va a prohibir nada y se le puede atribuir una serie de funciones en este caso negativa o de interpretación él va a plantear también que esta cuestión respecto de de un de un como se podría decir como como tratar de enlazar enlazarla en el ser como un ser para la muerte en el que nosotros podemos decir desde ese Dasein que propone Heidegger se ve proyectada hacia un no ser y como desde el análisis de la negatividad que uno puede hacer respecto de la conciencia se van a tratar de hacer una introducción de temas o de preguntas de si el Dasein en el Dasein como tal existe algún fenómeno en el que se ponga de manifiesto la negatividad del ser para la muerte y el Dasein en este caso se sienta llamado a asumirlo entonces sí me sé que se está tratando de ver todo el tema de la intencionalidad pero me hace volver más que todo a la interpretación de la existencia propia respecto de la conciencia ya que la conciencia en este caso es abordada dentro de una trayectoria o desde un análisis fenomenológico desde el Dasein que sería el lugar privilegiado en el cual se van a tratar de enlazar el ser para la muerte y lo que nosotros llamamos el ser propiamente dicho y respecto de lo que hablaban sobre el uso del lenguaje o de las propiedades del lenguaje en Heidegger recuerdo un poco una lectura que hice no hace mucho donde decía que para Heidegger en el caso de la conciencia él lo ve como un modo de habla y él habla bajo la modalidad del silencio entonces describe la conciencia como un modo del habla y este habla que se va a convertir en una voz que asciende del abismo que en este caso sería del uno y se realiza de una manera inhóspita es decir desde la llamada de la conciencia que es una de las estructuras existenciarias del Dasein y su articulación que lo que va a tratar de hacer es diferenciar la inclusión que existe entre la modalidad del que llama y en este caso del llamado es decir de esa interpretación de esa relación que va a haber entre lo uno y lo otro no sé digamos si esa interpretación entre si lo uno y lo otro esté bien pero es la que yo hago a partir de la lectura y de la interpretación que realiza Heidegger y también que esa voz de la conciencia que se expresa ante todo lo uno se va a ver de una manera negativa digamos contenida en la idea de culpabilidad entonces por eso me llamaba un poco la atención esa sección moral de la conciencia que resaltaba el profesor Arturo respecto del ejemplo de Timochenko cuando escuchó digamos el avión pasar entonces esa es como una interpretación respecto del tema de la conciencia muchas gracias Sánier si tengo el micrófono listo muchas gracias Sánier bueno yo me tomo la palabra para hacer también en algunos comentarios de pronto arranco con lo que estaba diciendo Anier lo que Anier nos está diciendo tiene que ver con la segunda sección de Ser y Tiempo en donde Heidegger habla del ser para la muerte y habla de una modificación de la existencia cotidiana en la que el ser humano se encuentra una modificación a través de la angustia y del ser para la muerte con el fin de tomar conciencia por así decirlo de el propio ahí como ahí y Anier nos estaba hablando de la manera como Heidegger introduce el tema del lenguaje en esa segunda sección de Ser y Tiempo en términos de la voz de la llamada de la conciencia moral quería hace pronto hacer alguna observación digamos al respecto y es que Anier nos refirió al tema del lenguaje en la primera sección de Ser y Tiempo que está mucho más conectado con el tema de la intencionalidad del que estamos hablando en la primera sección de Ser y Tiempo digamos dejando de lado este aspecto moral que ha mencionado Anier en la primera sección de Ser y Tiempo el lenguaje aparece como digamos integrado al sentido del mundo que captamos intencionalmente en cuanto que somos un ser en el mundo y de ese ser en el mundo surge el lenguaje como el elemento que permite expresar y articular en palabras aquello que encontramos en ese mundo entonces digamos que en el ejemplo que pone Dennis cuando no encuentra la palabra para la fruta que está comiendo justamente esa ausencia de palabra muestra en ese caso que no tiene digamos que no dispone del repertorio conceptual para ello y tiene que tomarse un instante para reflexionar sobre cuál es la palabra y finalmente el lenguaje logra decir lo que quiere decir con otras palabras Humboldt decía con palabras con un conjunto de palabras finito el lenguaje puede decir cosas infinitas entonces bueno esa primera sección de ser y tiempo parágrafos digamos 30 34 más o menos ahí podría uno encontrar muchos elementos que explican la relación entre intencionalidad y lenguaje y esta explicación de esos parágrafos se relaciona muy bien con ese tema lo de la voz de la conciencia moral es un problema específico del tema de la conciencia moral pero quería hacerle ver a Daniel que que ahí hay un hay un uso distinto del término conciencia porque ahí se está hablando de conciencia incluso se usa una palabra distinta en alemán se usa la palabra que dicen dicen es el conocimiento el saber y que dicen es lo sabido o lo conocido o lo reconocido si ustedes quieren entonces es una palabra para hablar de conciencia que tiene que ver con la palabra saber y que Heidegger usa en un sentido un poco moral habla y se traduce efectivamente como conciencia moral para diferenciarla de la que quiere decir conciencia en el sentido en el que estamos hablando aquí digamos en el sentido en el que preguntas a Javi conciencia digamos como 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 estructura cognitiva como aquel ámbito de los estados y procesos mentales que hacen parte digamos de nuestro estar entregados al mundo entonces son dos sentidos distintos por supuesto puede uno establecer algunas relaciones pero pero digamos que quería llamar la atención sobre el hecho de que son dos sentidos distintos entonces Heidegger realmente no no cuando habla de conciencia moral en la segunda sección de ese tiempo no está hablando de la conciencia en el mismo sentido de Husser de la intencionalidad de esta discusión de esa Javi es otro sentido en realidad Heidegger evita el término Bebutzain conciencia porque que le pasa que le pasa señal correcto yo pensé que era en mi internet y ya anda en lo mejor no yo creo que está robando wifi yo creí que me iba pasando a mí también que me iba aquí tengo el celular no le gustó a la compañía de teléfono lo que yo estaba diciendo y me cortaron la censura como es pero los interrumpí estaban diciendo algo todos todos tengamos que nos había yo solo a cada uno yo creo bueno no yo ya había terminado realmente estaba diciendo simplemente que Heidegger utiliza otro término para esto y que no le gusta la palabra conciencia y que incluso se molestó cuando su alumno Gada me retomó la palabra conciencia en el capítulo 9 de verdad y método le pareció incorrecto porque pues como afirmaba hace un rato Arturo esto de hablar de la reflexividad y todo en el fondo y de conciencia puede ser interpretado también como un retorno al cartesianismo entonces a Heidegger pues tampoco le gustó ese ese asunto para él yo creería que el tema de todas maneras del ser para la muerte también se podría hacer con una lectura digamos intencional voy a decir de pronto algunas líneas de lo que sería esa lectura intencional del ser para la muerte o algo así como cotidianamente la muerte es algo de lo que no nos ocupamos entonces digamos que nos solemos ocupar de objetos intencionales concretos de las cosas que hacemos que forman parte de nuestra cotidianidad pero la muerte no es algo que de lo que solamos de lo que nos gusta ocuparnos y frecuentemente la evitamos entonces incluso en un hospital le estamos diciendo al que se va a morir que tranquilo que en realidad se va a curar cuando todos saben que se va a morir pero se va a curar y que en fin y que no va a pasar nada entonces tenemos una cierta evitación del tema de la muerte como algo de lo que de lo que no queremos ocuparnos y en el fondo él digamos que propone una apropiación de ese tema en particular a ver si logro decir algo suficientemente bueno porque digamos que la intencionalidad da cuenta o más bien el ser para la muerte o el poder morir más bien el poder morir el hecho de que uno puede morir significa que que ya no hay un ser en el mundo que ya no hay ninguna otra intencionalidad no hay otro estar entregado al mundo posible entonces es como la la destrucción de la intencionalidad y Heidegger quiere apropiarse de lo que de lo que eso muestra para la experiencia humana digamos que así como Husser en el texto que Edison nos estaba refiriendo al comienzo así como Husser en ese artículo fenomenología de la enciclopedia británica dice que la reflexión es algo así como el método o el camino a través del cual yo me hago consciente del doble carácter intencional de la intencionalidad de los actos de conciencia y de aquello de lo cual estos actos son actos Heidegger utiliza los estados de ánimo es decir el estado de ánimo de la angustia en particular y el ser para la muerte el hacerse consciente de la propia muerte de uno como camino para darse cuenta del hecho de que somos de que tenemos un carácter intencional lo pongo en esos términos para no repetir las palabras de Heidegger de que tenemos de que somos un ahí y en cuanto ahí estamos entregados a un mundo de que somos un ser en el mundo de que somos un ahí en un mundo y de que podemos hacer eso podemos hacer todo lo que podemos hacer tenemos tantas todas esas posibilidades porque porque somos intencionalmente en un mundo obviamente lo puse en términos un poco más adaptados a este libro uno podría hacer ese ejercicio para ver en qué medida es de ser para la muerte digamos que puede ser expresado en este vocabulario un poco más juserriano y yo diría que en buena parte es un ejercicio interesante porque dice de otra manera cosas que que están allí bueno no sé si alguien quiere decir algo más y si fuese evidentemente claro Sara bueno primero sí sí muy claro primero pues que ya recordé algo que iba a comentar ahorita sobre sobre su intervención pero anterior pues antes de los aportes de los compañeros pero primero sobre esto último recordé un texto que a mí me gustó mucho pues lo trabajé alguna vez para tecnología evolutiva y se llama filosofinitud en este momento pues no recuerdo el autor y está en clase en el estudio que hay filosofinitud como ir a verlo pero Melis ¿es quién? sí Charles Melis ese texto a mí me parece excelente y me parece que aborda de una manera pues y muy precisamente pero pero también bonita en el sentido de que dejar de lado ese aspecto negativo pues que que siempre digamos ha cubierto pues el tema de la muerte expone esa necesidad de que los mismos empeorar de otro modo el hecho de la muerte ¿cierto? y qué significa entonces es como conducir hacia un presente consciente de la muerte permanente pero sin angustia bueno les recomiendo pues el texto lo otro es que cuando usted decía ahorita profe el ejemplo pues que suele poner sobre el objeto extra pensaba sin caer pues como en el antropocentrismo maneras en ese acercamiento a las cosas para las cuales no contamos con el lenguaje pues muy específico ¿cierto? o muy cercano a esa experiencia o a ese objeto de todas maneras no buscamos siempre algunas con otra cosa o sea porque pienso que que parte de esa experiencia consciente e incluso pues también de la percepción desde ese punto de vista de numerológico y de la intencionalidad más importante ese proceso es estar haciendo un ejercicio de vincular lo conocido con lo que está siendo percibido está por conocer o con eso extraño ajeno a nuestro conocimiento que se nos presenta y digo pues que no se trata de caer en antropocentrismo pero me atrevería a afirmar que siempre tendremos algo con lo cual comparar otra cosa que no conocemos precisamente por la riqueza de la experiencia entonces si realmente siempre se da esa imposibilidad en esa experiencia pues que comentaba Denis por ejemplo si a veces carecemos de palabras para expresar algo pero siempre habrá un recurso que nos acerque a expresar a qué se asemeja o lo más cercano posible como a esa experiencia o a ese objeto o en fin y bueno para la falta de ello pues siempre estará también un término como o bueno un concepto una extracción como la espiritualidad que no es posible traer a la hora pues o al presente o ceñirlas a las posibles del lenguaje pero que de alguna manera las captamos de otro modo y ese otro modo creo que es lo que hace falta también explorar dentro de las ciencias cognitivas cómo nombrar ese otro modo pero creo que también en la teoría está ahí bueno las ciencias cognitivas no cartesianas pero creo que también está ahí incluido y tiene que ver con ese vivir ese experienciar que involucra lo que hay en el medio que en realidad no debería haber puesto en medio pero eso nos permite como entenderlo un poco mientras nos estamos saliendo del cartesianismo que está en el medio de nuestro cuerpo y eso otro lo que ha sido pues eso otro o el afuera sí es como lo que se me ocurre pues para para decirlo muchas gracias Sara creo entender que esto que comentaste en último lugar en el fondo se relaciona con algo que ya había dicho Oscar al inicio y no lo destacamos y es que él hablaba como de una capacidad de ir más allá que la intencionalidad tiene que ver como con con nuestra capacidad de captar lo otro de estar abierto a lo otro y él lo relacionaba con la hermenéutica como tal y bueno ya que dije algo lo que mencionaste con respecto al hecho de que se conoce a partir de lo que hemos conocido antes se conoce en hermenéutica como como círculo hermenéutico digamos que acogemos lo nuevo con base en nuestras expectativas de sentido previas y ese elemento me parece que está presente también en estas aproximaciones e incluso en lo poco que yo conozco de las ciencias cognitivas no cartesianas lo he visto representado también bueno ya me callo Ana Mercedes adelante gracias respecto a ese asunto de la conciencia de la vida o de la muerte hay una en la página 185 nos dicen los autores que los estados de ánimo forman parte de la estructura intencional y se refieren ahí que son los que revelan el arraigo que le tenemos a la existencia que tenemos en la existencia a mi me pareció muy interesante ese asunto porque ellos dicen son como la atmósfera los estados de ánimo y respecto a lo que hablaba el profe de Heidegger ahí lo está textualmente en la página 185 voy a leerlo dice el estadio de ánimo siempre se ha revelado el estado de ánimo siempre ha revelado el ser en el mundo como un todo y hace posible primariamente que nos dirijamos hacia algo ese primariamente a mí me parece ahí también como fundamental en todo ese asunto de la intencionalidad entonces quería pues hacer como referencia a eso y de todas maneras que los autores lo muestran ahí como parte de la estructura de la intencionalidad y muchas gracias por recordar esos pasajes que iluminan mucho el asunto que trajo a colación Anier y también el que había traído a colación Oscar que también había mencionado los estados de ánimo ah ya y Arturo quería leer esa cita gracias Ana Mercedes si súper importante el tema de los estados de ánimo creo que ya bueno ya lo habíamos mencionado en otras sesiones que a este libro si le falta un capítulo sobre estados de ánimo y a la lista agregaríamos el capítulo sobre el tema del lenguaje que no aparece aquí tratado en cierta forma no sé si ustedes tienen la impresión pero a veces me da la sensación de que es un libro un poquito como como fragmentado como que le falta una mayor articulación entre los capítulos de los capítulos entre sí como que trata temas y se pueden leer independientemente esos capítulos pero no hay mucho mucha interconexión entre esos capítulos entre sí le hace falta una mayor articulación a este libro articulación que solucionaría por ejemplo muchas de nuestras preguntas en relación por ejemplo con la conciencia pre reflexiva y la intencionalidad y la percepción que son preguntas recurrentes que en el fondo salen porque no se ha conectado suficientemente el asunto diría yo tengo esa impresión no sé cómo lo ven y luego ya lo hemos dicho varias veces pero de todas maneras es muy provocador y eso que vemos que le hace falta el libro no lo ha provocado y ahí nos invita a darle la vuelta a ese círculo hermenéutico y hablando de hermenéutica pensaba con lo que decía Denis y otros compañeros no parte como en fenomenología de la experiencia de ir a las cosas mismas entonces estamos viendo ahora que la conciencia es la principal fuente del significado y a través de la intencionalidad semántica siempre la conciencia está dándole como un sentido un significado a lo que experiencia y luego eso lo queremos plasmar a través del lenguaje pero recurrimos al lenguaje para plasmar lo que experienciamos de las cosas mismas pero ese lenguaje entonces nos lleva a la hermenéutica porque el lenguaje nos da posibilidad pero también imposibilidades por ejemplo siguiendo a Heidegger diría que el lenguaje es la casa del ser pero no es el ser el ser entra a su casa y se va entonces el lenguaje nos llama que no podemos atrapar el ser a través de él y Billenstein nos lo dice que el ser el límite de nuestro lenguaje es el límite del mundo entonces entonces con el ejemplo de de Denis que bueno que uno a través del lenguaje pudiera decir por ejemplo a quien sabe una manzana ¿cierto? uno va las cosas mismas va la manzana y sabía que sabe la manzana y es muy curioso ahí el término saber con el del saber del sabor con el saber cognitivo ¿cierto? yo sé a qué sabe una manzana si la he probado si no no sé o o como como escribir uno a qué sabe una manzana y que el otro sepa qué sabe una manzana ¿no es? no es muy complicado entonces entra la hermenéutica ¿cierto? la posibilidad es de que el lenguaje que trata de describir nuestras experiencias nos da grandes posibilidades pero también grandes imposibilidades y entramos en el círculo hermenéutico pero nos llama entonces la fenomenología al volver a las cosas mismas entonces quisiera cerrar ahí como el círculo hermenéutico pequeñito que acabaría de hacer gracias Edu y nos gustó mucho estábamos en el chat comentando que que saber y sabor tienen la misma raíz etimológica dice Denis y es muy interesante esa relación Oscar adelante bueno a propósito de la raíz etimológica y quisiera pues también como señalar algo que en el texto aparece referido estoy trabajando sin mis notas entonces solamente lo puedo referir por encima y es que una cosa es la intencionalidad y otra lo intencional me parece que el texto no lo pasa por encima pero de pronto Denis nos colabora con el tema de la raíz etimológica también para ubicarlo en un contexto más próximo me parece no sé si estoy errado en que lo intencional es una cualidad o un aspecto de la intencionalidad quiero referir el tema de lo intencional porque también me parece que hay mucha relación con esto que usted decía ahorita profe sobre la actitud natural ingenua si la vivencia en esa en esa situación que es la gran pues que todo el tiempo estamos en ella también es intencional o sea hay una vivencia intencional referida a los objetos o referida a las cosas con las que tratamos todos los días y quiero señalar puntualmente algo y es el tema de la atención me parece que el tema de la intencionalidad no es un asunto que o más bien es un asunto que está ligado profundamente con la atención con aquello que aparece un día digamos importante relevante para mí pero el otro día puede ser que no lo digo porque en el texto también aparece un ejemplo de la lectura ¿cierto? en ese ejemplo lo que se dice es que uno a veces es consciente de las palabras o se es consciente del significado entonces son como dos cosas que tienen que ver mucho con la atención y como la atención también de alguna forma cambia de acuerdo a eso que al inicio también señalaba como el ambiente propiamente el contexto los ambientes para justificar un poco también el tema de la mente extendida entonces me parece que hay un poco de relaciones que de alguna forma se conectan o se podrían desarrollar desde lo que puede ser la atención en esta situación de actitud natural ingenua no sé de pronto si estoy exagerando pero parece que hay algo que se pueda tocar ahí Oscar gracias simplemente les hago ver que el tema de la intencionalidad es mucho más grande que lo que aparece en este libro digamos que es como una introducción en el fondo y una puesta en relación con las discusiones que se han dado en las ciencias cognitivas y en fenomenólogos más recientes como Searle Strauss son los que mencionan Crane Seward frente a unos filósofos de la mente clásicos que son Quint Dennett Fodor y otros más entonces si esto está muy enfocado hacia ese diálogo con la filosofía de la mente y un poco menos con las ciencias cognitivas pero en el fondo el tema de la intencionalidad es mucho más grande involucra también la relación con la atención el carácter digamos que la atención muchas veces está fijada atiende un aspecto digamos del mundo pero junto con él en cuanto horizonte aparecen otros aspectos del mundo que son cointencionales simultáneamente entonces hay ahí un asunto mucho más grande también hay el asunto de hay un concepto importante de síntesis activa y pasiva bueno Edison mencionaba el el artículo fenomenología y ahí si no recuerdo mal se alcanza a mencionar ese asunto de la ley de la intencionalidad según Husserl que es que conciencia de algo más conciencia de algo igual conciencia de algo es decir hay una síntesis en donde mi percepción del vaso mi conciencia del vaso sumada a mi conciencia del vaso resulta en mi conciencia del vaso es decir el vaso que se me presenta desde un lado desde un aspecto el lado de allá o el lado de acá va a medida que yo giro el vaso pues va cambiando y de alguna manera se va sumando o sintetizando con la anterior y va dándome la conciencia del vaso entonces es interesante y este tema ya había aparecido en el capítulo de la percepción cuando percibo algo desde uno de los lados en los que lo percibo de todas maneras yo percibo el objeto en su totalidad así no perciba la totalidad de los lados del objeto pero a medida que pasa el tiempo esa intencionalidad sigue ocurriendo y va cambiando y yo sigo percibiendo el objeto entonces entonces mi conciencia de este vaso en este momento más la conciencia de este vaso en el momento posterior da la conciencia de este vaso ahí está ley de la síntesis esa síntesis puede ser pasiva o activa si ustedes quieren pre reflexiva o reflexiva y constituye como tal el horizonte del objeto intencional que se me que se me da como tal entonces hay fíjense más elementos por otro lado yo no solamente capto este objeto intencional sino que capto la totalidad del cuarto de la habitación en donde me encuentro y adicionalmente la mirada como mencionamos en el capítulo de la percepción con esa bellacita de Sartre la mirada de las otras personas por ejemplo o al otro en este cuarto y adicionalmente capto bueno se me olvidó sí la atmósfera o el estado de ánimo de pronto en el que en el que se dan las cosas digamos no es lo mismo estar sentado en el escritorio en una mañana contento hablando con las personas del semillero que estar en la misma situación pero enojado por alguna razón no es lo mismo y o enojado con alguien entonces la atmósfera cambia es decir todo esto hace parte de nuestra intencionalidad hace parte de nuestra vida intencional y digamos que una descripción de la intencionalidad y de cómo se conjugan digamos todas estas capas intencionales y estas capas cointencionales también es muy compleja y muy difícil digamos pero bueno la fenomenología ha desarrollado pues una cantidad de un repertorio de conceptos que que me parece son importantes para justamente entender estos temas no sé si alguien quiere decir algo más de pronto yo tenía un comentario que no hice antes que era sobre creo que ya les había hablado el genitivo objetivo y subjetivo ¿no? Dennis me corrige si me equivoco pero el genitivo objetivo bueno el genitivo es el de algo ¿no? entonces cuando uno dice conciencia de algo ese de algo puede ser sobre algo la conciencia sobre o acerca de ese aboutness ese carácter de acerca de lo utilizan así en el texto en inglés no sé cómo lo hayan traducido el aboutness me parece muy difícil traducir en español o al español pero si este carácter acerca de algo es el genitivo subjetivo el genitivo objetivo sería decir que o o insistir en que esta conciencia de algo es de ello de ello mismo o dada por ello mismo y yo creo que la hermenéutica sobre todo ha insistido en ese doble carácter de ese genitivo doble subjetivo y objetivo es decir y yo creo que aunque el texto no lo dice podríamos afirmarlo y podríamos enriquecer el debate agregando este elemento ser conciencia de algo es a la vez el hecho de que toda conciencia versa sobre algo pero también a que la conciencia es conciencia de algo que que me sobrepasa de algo que 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 no es simplemente mentado por mí sino que me excede y en el caso de la percepción pues eso es evidente cuando percibo un vaso o una botella o algo no es solamente que mi intención o mi acto perceptivo verse sobre ello sino que mi acto perceptivo da cuenta de ello y ahí en esta segunda frase el peso está puesto en aquello de lo cual el acto perceptivo es acto es decir no podría haber un acto de percepción sin la existencia del objeto percibido como tal y en ese sentido mi conciencia de vaso es tanto mi conciencia de vaso de este vaso de este contenido intencional como mi conciencia del vaso mismo que si no estuviese pues no podría ser objeto de mi conciencia intencional entonces en relación con el comentario que hizo Oscar de la apertura a lo otro pues enfatizar ese genitivo objetivo podría podría digamos mostrarnos que precisamente la intencionalidad es esta apertura a lo otro que si es suficientemente abierta y no se deja llevar por sus propias anticipaciones de sentido y no se limita a esas anticipaciones de sentido entonces deja que lo otro se muestre como otro y dicte su contenido intencional por decirlo así espero haber sido claro con este tema del genitivo objetivo y subjetivo sí pero ahí también hay todo un asunto ético me parece a mí sí tocaría ver cómo lo entretejemos pero por supuesto ya lo había recordado Edwin me parece aludiendo a los comentarios que hicimos sobre Levinas cuando se decía que la responsabilidad digamos estaba en el ámbito de lo pre-reflexivo de la conciencia pre-reflexiva pues por supuesto digamos que nuestra intencionalidad no solamente es co-intencional no solamente estamos dirigidos al mundo en relación con otros que también están dirigidos a ese mundo y que pueden co-intender es que no sé si se puede decir así pero bueno co-atender esta palabra seguro tiene la misma raíz co-atender la misma raíz latina co-atender a ese mundo y entonces no solamente estoy con otros sino que además bueno puedo oír o no oír o oír o desoír lo que otros dicen o puedo comportarme digamos moralmente hablando frente a otros de una determinada manera y digamos que esto podría ser explicado intencionalmente o mejor dicho tendría que ser explicado intencionalmente si lo que Heidegger decía es cierto y yo creo que sí claro lo del mid-sign el ser con otros de alguna manera todo el tema digamos de relación de intersubjetividad está editado en la en la intencionalidad afortunadamente eso sí hay un capítulo en este libro más adelante vamos a hablar de cómo nos relacionamos con los otros cómo se nos dan los otros está justamente más adelante si profesor muy chévere qué relación tan bonita porque cuando está el yo y en la presencia del otro entonces en un sentido yo tengo conciencia del otro y yo debería saber que yo soy consciente del otro pero eso iría de mí hacia el otro pero en el sentido levinasiano no vale al sentido contrario pero no sabría decirlo con los genitivos pero si sería que el otro el otro me llama a mí me exige a mí la responsabilidad con él o sea que ese ese donarse del otro a mí esa responsabilidad viene de él hacia mí no de mí hacia él pero entonces yo creo que de pronto en términos educativos tendríamos que trabajar ambos lados el otro me implique a mí responsabilidad y yo hacerme responsabilidad del otro porque de pronto con lo de Auschwitz con lo del el nazismo con el holocausto nos muestra pues la historia que que falló que el otro me me represente a mí esa responsabilidad entonces lo que se hace en la institución es tratar de educar en la autonomía de hacer responsable del otro no en esa autonomía heteronomizada en la cual el otro me tiene que representar a mi absoluta responsabilidad hacia él esa doble vía me parece fascinante en ese sentido ético gracias edwin muy interesante tu comentario adelante arturo y profe yo más que todo quisiera hacerle una pregunta a usted ahora que está tocando el tema del otro o sea es parte pues la intención o la intencionalidad en cuanto a una responsabilidad con el otro es más que clara y bueno hay toda una 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 teología pero usted que ya lo ha tocado ahorita en heidegger hay alguna intención ética en ser y tiempo hay algún propósito o porque bueno yo hasta lo que he podido leer hasta ahora de ser y tiempo lo que he comprendido me parece que el análisis si bien está en el en la autología del ser en la en la descripción analítica existenciaria no no le encuentro hasta ahora como un propósito marcado ético frente a la otredad o bueno no sé entonces esa sería como mi pregunta si la pregunta es dificilísima y yo creo que si es una de las grandes misterios de la humanidad de alguna manera bueno el reconocimiento ontológico del otro en tanto ya 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 es un reconocimiento del otro como otro y no como una cosa digamos que ya hay ahí un reconocimiento ético importante Heidegger sin embargo en lo del ser para la muerte que mencionaba Anier digamos que parece privilegiar la relación con la relación ética es que ética no es solamente relación con el otro también la relación con uno mismo es ética entonces Heidegger privilegia en mi opinión la relación ética con uno mismo en el sentido de que uno tiene la responsabilidad de salir de el conjunto de prejuicios que configuran el uno el dasman la bladuría y debe hacerse digamos responsable de sí mismo y de su poder morir o de su poder no ser más de no ser ya un ser ahí de no tener un mundo posible y solo si uno se hace responsable de esto entonces Heidegger considera en cierta forma que solo haciéndose responsable uno de uno mismo puede dejar en libertad al otro para que el otro se haga responsable de sí es decir la salida del uno quizás impediría o ayudaría a prevenir el que uno termine haciéndose cargo del otro tratando de quitarle al otro su responsabilidad para consigo entonces a Heidegger le importa esa responsabilidad que el otro tiene consigo mismo ese freiligende fürsorge el procurar por otro la solicitud anticipativo liberadora es la expresión que utiliza el traductor la anticipación la solicitud anticipativo liberadora con respecto al otro consiste en dejar al otro libre para su propio ser para la muerte y entonces Heidegger considera que digamos que hay una ética implícita en ser y tiempo con la que uno puede no estar de acuerdo por supuesto pero va por ese lado entonces de dejar al otro ser responsable y por supuesto es una ética implícita que no lo que voy a decir es polémico es fuerte pero lo digo pero no estoy seguro o sea quisiera lo voy a decir pero no estoy seguro porque quisiera pensar suficientemente qué significa lo que voy a decir para ver si sí o si no pero en principio parecería que esta ética implícita no es capaz de evitar el holocausto digamos en ese sentido uno podría reprocharle a Heidegger no haber sido más radical o podría preguntarse digamos si la reflexión ética tiene como misión evitar el holocausto o solo describir cómo nos comportamos con respecto a nosotros mismos y con respecto a los otros bien o mal digamos uno puede ver la ética de muchas maneras pero y puede reprochar a Heidegger esto pero es que el holocausto es una expresión también del Dasein sí es una posibilidad digamos dentro de las posibilidades del Dasein está aniquilar al otro pasar por encima de él entonces uno podría tomar una ética no sé hay la diferencia con Levinas yo creo que el aporte de Levinas es es un agregado genuino frente a la filosofía de Heidegger sí pero bueno este tema de la de la de la ética implícita de ser y tiempo es muy difícil puedo a los que estén interesados no sé si quieren que se los envíe a todos pero por ahí le tomé fotografía un par de artículos de Ramón Rodríguez sobre el tema de uno de los últimos libros de Ramón que me parecen muy buenos y que ayudan a aclarar mucho estos aspectos si quieren se los envío al semillero para que les lleguen a todos son dos artículos sobre la ética implícita de de ser y tiempo que bueno Ramón es excelente entonces ayuda mucho pero es un tema ciertamente difícil ciertamente difícil y sobre el que se siguen escribiendo cosas todo el tiempo sí bueno son las 12 del día chicos con esto terminamos digamos nuestro capítulo sobre la intencionalidad por supuesto yo otra vez yo creo que todos compartimos la misma sensación que casi que nos gustaría volver a leer todo el libro y volver como como a estudiar muchos de los muchos de los temas que quedan en cierta forma pendientes digamos que avanzamos pero al mismo tiempo retrocedemos porque es como como que nos gustaría seguir estudiando sin embargo creo que es bueno seguir avanzando yo quiero contarles que a finales de mes el si no recuerdo mal el 29 el jueves 29 dentro de 15 días vamos a tener la conferencia del profesor Sena de la Universidad Federal de Pernambuco al norte de Brasil y bueno están cordialmente invitados va a ser una conferencia en portugués yo voy a pedirle al profesor que de pronto proyecte el texto para que sea más fácil de seguir y le voy a pedir que hable muy despacio porque sé que para los hispanohablantes es mucho más difícil entender el portugués sin embargo él va a hablar de un tema que me parece muy bonito y que tiene tiene que ver con esto con va a hablar de la vejez va a hablar de la vejez y de la edad pero desde el punto de vista de Heidegger entonces tiene que ver con esto del ser para la muerte también entonces invitados a esta conferencia y bueno esos son todos los anuncios que yo tengo le doy la palabra a Arturo que tiene por ahí un anuncio que hacer adelante gracias profe no era para invitarlos el próximo jueves a las 4 pm bueno yo les había apuntado el evento que hace mi semillero que es vértigo a la existencia y para este mes tenemos vértigo vamos a invitamos a José Pedro Cornejo yo no sé si alguno de pronto lo conozca es un youtuber doctor en filosofía de la Universidad de Friisburgo que hace videos sobre Heidegger explicando conceptos de Heidegger pero es muy interesante si a uno también le interesa buscarlo y lo que nos va a presentar se llama en el idealismo radica la única y auténtica posibilidad de una problemática filosófica Heidegger y la epistemología entonces pues nada yo le mando el link al profe y el profe que es los mandos y si alguno quiere participar pues bienvenido Muchísimas gracias Arturo por esto yo creo que hay varios entonces con mucho gusto yo reenvío tu link por favor mándame la información y se la reenviamos a todos para que la reciban bueno pues les agradezco mucho entonces pienso que continuamos la próxima sesión entonces seguimos con el capítulo de la corporalidad es pues bastante interesante la forma de la formulación es un poco chistosa es bastante cognitivista the embodied mind la mente corporalizada como dicen ahora en ciencias cognitivas entonces este será nuestro próximo capítulo nos vemos muchas gracias por todo y que tengan un buen resto de semana gracias 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 gracias